El 1 de mayo es un finísimo, como no lo es ninguna otra manifestación, es parte de una cadena de eventos que lleven al país a un cambio profundo de paciencia. Hoy estamos aquí protestando en este espacio común, pero es importante lo que ocurra de mañana en adelante. El 1 de mayo Ellos no crearon estos problemas que tenemos, los problemas de la crisis, no los crearon ellos bajo el coloniaje. Rompieron y destruyeron nuestra economía para la economía de ellos. Ellos no tienen nada que ver aquí, son unos imperialistas que quieren esclavizar nuestro pueblo. Y contra esa esclavitud yo peleo como tenga que pelear, ya demostrando aquí o como sea necesario. ¡Gracias!